hola qué tal cómo está todo mi gente de facebook pues aquí con su amigo carlos pizarro el doctor del crédito estamos de saben como siempre muy contentos porque pues estamos entregando más vehículos aquí en las instalaciones de don wayport ahora es de que estamos en el 1975 de englinton ave nuez y pues bueno pues en esta tarde vamos a hacer unas preguntas a nuestra cliente que vino a buscarnos el día de hoy y pues bueno que nos platique ya cómo fue su experiencia qué tal cómo está con cuál es su nombre mi nombre es de luis cárdenas bueno mi experiencia ha sido fabulosa intenté en otro lado buscar ayuda y la verdad no la obtuve vine aquí y don carlos ya me han recomendado y don carlos me ayudó en todo fue rápido mi crédito y aprobación y salgo con carro nuevo excelente gracias bueno está llevando la camioneta una camioneta 2024 sobre tiene hasta los plásticos ahí y pues este platíquenle a esas personas usted o qué consejo les daría si andan pensando en comprar un vehículo y y bueno platiquen desde dónde viene también ok bueno yo vengo de hamilton y la verdad es que quiero recomendarles porque cuando uno empieza a buscar carro empieza a buscar otros tipos de lugares y los lugares lo que hacen es dañarles su crédito y picarle en cambio aquí fue tan rápido y el buen servicio ya había obtenido buenos comentarios buenos comentarios de parte de varios amigos que han comprado y todos han salido contentos pero servicio rápido rápido sencillo y cuánto más o menos nos tardamos en que le aprobamos el crédito y para las personas nos demoramos como 40 minutos y el carro ya estaba listo y salgo ya con carona excelente no pues muchas gracias felicidades dios me la bendiga además tiene un excelente equipo excelente muchas gracias a todas las personas que nos están viendo bueno pues también otro testimonio más aquí en el 1975 de glinton ave no es pues ya saben somos expertos en aprobaciones de crédito número uno en ventas tenemos todos los reviews y todos los vídeos plasmados en la página del doctor del crédito de facebook en youtube también pueden ver todos los vídeos de todos los carros que hemos tenido cinco estrellas en google cinco estrellas en facebook es por eso que somos el número uno en ventas en todo canadá muchísimas gracias los espero pronto para ayudar a ustedes también gracias Dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga tú Dios 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 ¡Gracias!